Y aquí llegó la chiva vieja, dedicado a mi amigo el chico maravilla Oye compadre Charal, salúdame a toda la gente de Los Peralgos Esquipulas, San Pedro Pochumla, Oaxaca Y como dijo aquel Ay, 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 ay O no Charal Y esto es para que les zapatelle Toda mi gente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca ¡Ánimo! Oye compadre Gabriel Olivera Salúdame a toda mi gente de San Marcial Pozón Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Y así lo zapatean Toda mi gente de la región chatina Ánimo Y pura energía costeña Los Peralgos ¡Gracias!